¡Hola Jorge! Y ahora vamos a bailar, la danza el coyote sin parar Con un brinquito para acá, otro brinquito para allá Te mueves, te mueves pa' bailar, como el coyote que va a cazar Agarra a su presa y a gozar Y ahora vamos a bailar, la danza el coyote sin parar Con un brinquito para acá, otro brinquito para allá Te mueves, te mueves pa' bailar, como el coyote que va a cazar Agarra a su presa y a gozar Vamos a continuar Vamos a continuar, que bonito es lo bonito, recordando, recordando la cumbia En los años noventa, por ahí, como no, con mucho gusto Peñuco, y aceleramos el ritmo un poco Se llama así, suena la y dice Algo de la banda Vallarta Show Se llama Plumbo Cabre Coqueteando junto a él Te encontré en aquel café, pero tus ojos se clavaron en mí Te miré y te hice sonreír, desde aquel día tú eres mi obsesión Sé que me sigues por donde yo voy y que me espías en cada rincón Yo no comprendo cuál es la razón Provócame, mujer, provócame, provócame Sin más, conquístame Provócame, a ver, atrévete Provócame, a mí, acércate Provócame, mujer, provócame, provócame Sin más, conquístame Provócame, mujer, provócame, provócame Y conquista mi amor Coqueteando junto a él Te encontré en aquel café, pero tus ojos se clavaron en mí Te miré y te hice sonreír, desde aquel día tú eres mi obsesión Sé que me sigues por donde yo voy y que me espías en cada rincón Yo no comprendo cuál es la razón Provócame, mujer, provócame Provócame, a mí, atrévete Provócame, a mí, acércate Provócame, sin más, conquístame Provócame, mujer, provócame Provócame, sin más, conquístame Provócame, mujer, provócame Provócame Y conquista mi amor Ritmo, ritmo Ritmo, ritmo Algo de su majestad Para que siga moviendo el bote Siga moviendo el guay y me diga ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a esa niña? No sé ¿Qué es lo que quiere? Baila ¿Por qué ella no baila? Su papá ¿Qué dice su papá? Que no ¿Qué dice su mamá? Que sí ¿Qué baile Lupita? Sí, sí ¿Qué baile Lupita? Sí, sí Mambo, 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 mambo Todo el mundo está bailando Todo el mundo disfrutando Vengan todos a bailar El ritmo de mi guitarra Amamos todos aplaudiendo Se prohíbe estar sentado Vengan todos a bailar La Lupita que bien baila Y se menea a todo dar Porque ella se está moviendo Yo me empiezo a acelerar Se acelera todo el mundo Nadie deja de bailar El ritmo de mi guitarra Es un ritmo sensacional En una fiesta alegre y muy tomado A mi vecina yo empezaba a coquetear Me le acercaba de lado muy galante Y hasta la gente se reía al criticar Y ya pasaron de copas No me acuerdo En esta frase la empecé a enamorar ¿A qué no sabes de qué color nos traigo? Y contagiaba y contagiaba a los demás ¿Blancos? No ¿Negros? No ¿Rocos? No ¿De qué color serán? Yo tengo unos canzones de bolitas Yo tengo unos canzones de bolitas Yo tengo unos canzones de bolitas Con el ritmo y sabor Primos Ya, ya, ya Eso H.S.M. Records En una fiesta alegre y muy tomado A mi vecina yo empezaba a coquetear Me le acercaba de lado muy galante Y hasta la gente se reía al criticar Y ya pasaron de copas No me acuerdo Con esta frase la empecé a enamorar ¿A qué no sabes de qué color nos traigo? Y contagiaba y contagiaba a los demás ¿Blancos? No ¿Negros? No ¿Rocos? No ¿De qué color serán? Yo tengo unos canzones de bolitas 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 Y luego me los lava la rosita Y luego me los lava la rosita Yo tengo unos canzones de bolitas Yo tengo unos canzones de bolitas Algo que escuchábamos en nuestra infancia De la banda El Recodo La voz del señor Don Julio Preciero Me acuerdo muy bien Los cinco patitos Y dice así Cinco patitos para yo La pata de doña Chayito Y muy felices de encontrar Papá, papá, toma, papá Y sus patitos ¿Cómo les vamos a poner? A cada uno de nuestros patitos No te preocupes con eso No sabes cuándo lleguemos al registro ¿Cómo le van a poner? Pregúntame el juez ¿Cómo le van a poner? Díganme Al primero le ponen pato Al segundo le ponen peto Tercero le ponen pito Al cuarto le ponen bobo Y al quinto le ponen alto ahí A ver, a ver, a ver A ver, patito Dile a la gente ¿Cómo te quieres llamar? Ay, a mí que me llamen Juan ¿Cómo? Juan ¿Cómo? Juan, famoso Juan, Juan A mí que me pongan Juan Que no me gusta ese nombre Que tú quieres mamá Juan, Juan Francisco, Juan Julián Conrado, Caimito Conrado, Germán O si no que le pongan buicho Bueno Ahora con tu amable Borja Cinco patitos parió La pata de Doña Chayito Y muy felices se encuentran Pa, 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 toma, mamá Pa, pa, sus patitos ¿Cómo les vamos a poner? A cada uno de nuestros patitos No te preocupes con eso No sabes cuando lleguemos al registro ¿Cómo le van a poner? Preguntaba el juez Ay, ¿cómo le van a poner? Díganme Yeah Que le pongan fácil Al primero le ponen pato Al segundo le ponen peto Al tercero le ponen pito Al cuarto le ponen Poto Al quinto le dicen Alto ahí A ver, a ver A ver, patito Otra vez porque la gente no te escuchó ¿Cómo te quieres llamar? Ay, a mí que me llamen Juan ¿Cómo? Juan ¿Cómo? Juan, güey ¿Juan qué? Juanito el puto, güey Ni modo que Juan Colorado, bobozó Juan, Juan A mí que me pongan Juan Que no me guste ese nombre Que tú quieres mamá Juan, Juan Francisco Juan Julián Conrado Jaimito Honrado Germán Juan, Juan A mí que me pongan Juan Que no me guste ese nombre Que tú quieres mamá Juan, Juan Francisco Juan Julián Conrado Jaimito Honrado Germán O Jorjito, o Edelcito, o Isaelito, o Manuelito ¡Tro fácil! ¡Venimos! ¡Yay, ay! Nos pusimos a bailar la música en vivo Recordando la quebradita ¡Chachay! ¡Gracias!